Oye la voz, Señor, el pueblo con fervor, eleva a ti. Clama con ansiedad, pidiendo libertad, que aparte la maldad, lejos de sí. Tú, la divina luz, nos diste buen Jesús al padecer. Y no permitirás, Dios, de bondad y paz, que siga el pueblo más, tu luz sin fe. Quisiera alabar tu nombre sin cesar, el pueblo Dios. Haz que ningún poder opuesto a tu querer siga sin conocer tu dulce voz. Libra a tu pueblo aquí, que humilde viene a ti, de esclavitud. Muéstrale tu poder, y en su alma has nacer, consuelo y placer, gracia y virtud.